Tengan todos muy buenos días. En este sábado 15 de octubre vamos a dar gracias a Dios en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, también misionera. Le damos gracias a Dios por esa bendición de la vida, de la salud que nos da, de nuestras familias. Recomendamos a nuestro Dios también a nuestra Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Departamento del Tolima. En mis horas 100.0 vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 8 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy estamos invitados a la confianza y a creer en el Señor. Si estamos con Él, no tenemos que tener dificultades de saber que Él no está con nosotros. Aprendamos, aprendamos a depositar todo en el Señor. Si creemos en Él, Él siempre andará con nosotros. Si no somos tan fieles en ese camino, sin embargo, Él permanece con nosotros. Pero estamos invitados a creer, a tener fe, a depositar todo en el Señor, ya que Él nos da todo a nosotros para que nosotros seamos grandes, seamos esos hijos de Dios en ese camino de vida humana y terrenal. Que Dios infunda en cada uno de nosotros su amor, que nos dé la alegría de nunca rechazar ni abandonar el camino de sus mandatos, de sus leyes, de su amor. Señor, ello nos va a ayudar a experimentar esa alegría de ir a ese reino, de tener ese plan amoroso de Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.